La Virgen de la Inmaculada Concepción Se llevó a cabo su tradicional peregrinación anual procedente del municipio de Buxos. La imagen de la patrona llegó a Tzilán González a las 10 de la mañana. Con música y voladores, los feligreses caminaron sobre la calle 21, en la entrada del pueblo, hasta la iglesia de San Francisco de Asís. Los devotos entonaron el Ave María y otras alabanzas en su honor. El padre Melchor Trejo Alvarado bendijo la imagen. En la homilia, el presbítero invitó a la comunidad a estar juntos en armonía. Se informó que la imagen de la Virgen estará 15 días en esta población. Juan Manuel Chapacantú